Somos hijos de un paraíso bañado de mar, donde el verdor de las montañas te invita a la aventura. Donde la gente te quiere y te espera. Un país que se vive con los cinco sentidos al máximo. Entre paisajes que dibujan recuerdos y hacen brillar tus ojos, donde mostramos con orgullo nuestras raíces, porque una sonrisa es el mejor saludo. Acompáñanos a descubrir la tierra que nos pertenece. Viva como el viento, siento alas sobre el pavimento. Hoy comienza una nueva ruta. Recorremos el territorio nacional completo en búsqueda de los mejores destinos de República Dominicana. Así que prepárate, porque fácilmente te aparecemos por tu casa. Y más hay comida. Y prepárate, que esta temporada se va a gozar. Cuando tú ves esa pared, ya tú sabes que tú estás en playa a los cuadritos. Tú te vas a sorprender con este lugar. En las costas de Niguas, provincia de San Cristóbal. El dictador llamaba a esta casa Hacienda María. Era su estancia de playa preferida. Aquí tenía campos de golf, caballerizas, estancias y lo más increíble, una especie de represa para contener las aguas del mar Caribe, donde él se bañaba diariamente. Ven para que la vea. Resulta que esta parte de Niguas, en esta parte de Niguas la playa no es tan buena. Tiene muchas rocas y tiene mucho oleaje, entonces es un poco peligrosa. Y Trujillo quería bañarse frente a su casa. Y por eso, mandó a hacer esta especie de represa con canales y piscinas semi-naturales, porque son muros de concreto armados incrustados en la piedra natural. Tiene tres piscinas, una pequeña, una mediana y una grande. Imagino que esa es la de niños, tal vez esta es la de natación o aquella es la de natación. Pero lo muy importante y lo que yo quiero que tú veas, es el mar Caribe y la mejor vista desde la costa oeste de Santo Domingo. El skyline completo de la ciudad. Este es el lugar ideal para que tú hagas fotos. En esta casa, una de las favoritas de Trujillo, en el 1961 ocurrió el último gran crimen de la dictadura. Cuando Ramfi Trujillo tomó la justicia en sus manos y asesinó en este mismo lugar a los seis implicados en la muerte de su padre, el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Tengo ganas de comerme un yaniquequeque. Vamos a seguir conociendo las casas de Trujillo, pero ahora en Playa Najayo. Y un calor que hace. Vídeo Selfie. Señores, estamos en Playa Los Cuadritos, en Niguas San Cristóbal. Estamos aquí por dos cosas importantes. La primera porque aquí está una de las casas preferidas de Trujillo en su época. Ese era su estilo. Él mandaba a hacer, mandaba a hacer, mandaba a hacer. Y ya, pidiendo por su boca. Nosotros seguimos con nuestra aventura hacia Playa Najayo. Siguiendo la línea de costa de la caribeña, esto es Playa Najayo. A menos de media hora de Playa Los Cuadritos, aquí también hay una casa de Trujillo. Está en esa montañita allá arriba y divide la playa en dos. De la parte de arena a la parte rocosa, donde él también construyó como si fuese una piscina. No creía ni qué, qué viejo. Cómo. Ah, pero te lo va a comer todo. Termina rápido que vamos a conocer la casa ahora. Es más, ya estamos tarde, como siempre. La arquitectura que se utilizaba en la época. La época de Trujillo era increíble. Y es una pena que al día de hoy estemos dejando deteriorar estas grandes construcciones, que eran preciosas, que son lamentablemente, y aunque uno no lo quiera admitir, parte de la historia. Esto pudiera ser patrimonio nacional o tal vez algún museo. Pero tú no sabes dónde estamos, ¿eh? Ahora mismo estamos en la parte alta de la Playa de Najayo. Seguimos en la provincia de San Cristóbal. Bien, bienvenido a Gambita Garavitos. La puerta entre la civilización y la montaña. Yo sé que Gambita Garavitos es un nombre raro, pero el nombre tiene una historia. Primero, aquí en la zona había una hacienda que se llamaba Santa Lucía de Canva. Y los primeros pobladores de Gambita Garavitos se llamaron la familia Domínguez Garavitos. Y por eso se llama Gambita Garavitos. La unión del nombre de una hacienda que ocupaba gran parte del municipio y el apellido de esta familia, que fueron los primeros ocupantes de la región. Hay muchas cosas que vamos a descubrir. Y nos vamos a parquear un ratito. Vamos a dar unas cuantas vueltas por el pueblo. A veces encuentro un balbero que me dé una peladita. Son muchas horas manejando, ¿eh? Vamos a recorrer por el pueblo, ¿camina? San Cristóbal siempre fue una provincia importante. Después del agotamiento del oro durante la ocupación española, se comenzó a desarrollar la industria azucarera en toda la región sur. Y ya desde 1519 se comenzaron a desarrollar ingenios aquí en San Cristóbal, como era el ingenio Santa Bárbara, en el río Yubazo. Cambita Garavitos pasó a ser un distrito municipal en el 1974 y se convirtió en un municipio en el 1989. Aunque la gran cantidad de los jóvenes que viven aquí en Cambita no trabajan dentro de la comunidad, aquí este pueblo es de gran vocación agrícola. Tanto así que gran cantidad de los aguacates que se consumen en República Dominicana se producen aquí. ¡Ah! Una balbería. Vamos pelando. Vente para tu casa. Vente derecito para tu casa. Ese muchacho va a ser un andaniego cuando grande. Hermano, ¿está el balbero? ¿Uno de ellos? Hágame una pelada de tigre. Ok. Vente derecito para tu casa. Muchas gracias. Anoche nos cogió la hora en Cambita Garavitos. Seguimos en San Cristóbal descubriendo lugares increíbles que tú no conocías. Ahora estamos en el municipio de Los Cacaos, conocido por aquí se siembra gran cantidad de los cítricos que se consumen en San Cristóbal, mucho café y mucho aguacate. Quiero que denme una vuelta por el municipio, que tú conozcas esto antes de que zarpemos rumbo a Santana, nuestro destino final en este capítulo. ¡Viezo y el pantal! ¡Sobao! Pues está bien, yo vengo ahorita. Está bien Y llegamos a la bomba de gasolina De lo cacao Sí, pero te pasaste Fueron 25 pesos que he hecho ¿Cuánto fue que te echaste? 100 pesos ¿Y cómo fue tan rápido eso? ¿Te vio? Venga, ya, con la salida Cafetería Salón que cae bien ahora para desayunarnos Una batida Saludos Mi amor, ¿cómo estás? Bien Hola, mi nombre es Gary Gaby Gaby Yo vine a beberme una batida Porque no he desayunado Y tengo una sola hambre Tú no te puedo imaginar ¿De qué tú tienes batida ahí? De zapote Lechosa No me digas Maya De zapote De zapote Ok ¿Tienes leche con leña? Claro Pues entonces mira Tráeme el zapote y tráeme la licuadora Vamos a hacer aquí No hay problema Enséñame cómo que se hace eso Pero una licuadora entera ¿Qué vamos a hacer? Claro Pues yo sé que tú tienes amor Yo sé que tú tienes amor Tienes deslactosada, ¿no? ¿Verdad? Te salvaste Te salvaste porque eso parece en todos lados Porque realmente es por ti Como Pruebala y me dice Déjame ver ¿Sabe lo bueno de la deslactosada? Lo bueno de la deslactosada Es que esa bigualita No tiene lactosa Para que tú no te pongas malo Toma La deslactosada La deslactosada ¡Dalec! 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 En este momento acaba de pasar algo muy curioso. Salimos de la provincia de San Cristóbal por unos cuantos metros y ahora mismo estamos en el paraje El Hermitaño de la provincia de Peravia. Salimos estos cuantos minutos para que ustedes vean esta importante obra de ingeniería. Echa para acá, ven. Eso que tuve allá es la presa de Aguacate, el segundo aprovechamiento hidroeléctrico del río Nizao. 20 kilómetros de agua hacia arriba está la presa de Jigüey, que es el primer aprovechamiento hidroeléctrico. Y aguas abajo, entonces, está la presa de Valdecia. Vamos a recapitular eso. El río Nizao se aprovecha para energía en la presa de Jigüey, luego aquí en la presa de Aguacate y luego va hacia la presa de Valdecia, que es la más antigua de todas, que se construyó en 1976 y abastece el acueducto de Santo Domingo. ¡Qué belleza! Aquí en Los Cacaos hay un señor que se llama Jindo, que hace algo muy curioso, mueble este bambú. Y nosotros no nos podemos ir de aquí de Los Cacaos sin aprender cómo se hace eso. Cállame atrás, ven. Ven, ven, corre. Dígame, jefe. Gary, un placer. Yo soy Jindo. Me dijeron que usted es el mejor evanista de bambú, de Los Cacaos. Bueno, no seré el número uno, pero tampoco soy el número dos. Yo lo que no me puedo ir de Los Cacaos sin aprender cómo se hace los muebles de bambú. Eso es fácil y sencillo. Pues enséñeme. Bueno, fíjate. Aquí tenemos la parte principal, que es esta pieza. Esta pieza es la que uno elabora. Espere, espere, espere. ¿Esa pieza? Esa pieza. Esa pieza es el juego de mecha con lo que se hace el mueble de bambú, que son estas que están aquí. ¿Pero y qué es lo que es el juego de mecha? Ah, ¿de la mecha de esa, del taladro? Del taladro. Ok. ¿Con esto? Sí. Por ejemplo, este palo que yo tengo en la mano es esa mecha que tiene el taladro. Ok. Entonces, ese palo viene aquí. Ok. Aquí viene, ¿no? Ajá. Entonces yo con la pulidora lo llevo hasta un proceso que entre a ese hueco. Ah, lo que pasa es que eso es como quien dice la muestra. El mostrario. Entonces de ahí usted tiene todos los huecos que usted tiene en mecha. Exacto. Y con eso usted sabe qué bambú entra en qué bambú. Exactamente. Entonces, después de que se lo elaboro ahí, que entre ahí, entonces lo paso aquí a donde va exactamente. Donde lo voy a utilizar. Ok. Entonces, otra pregunta. Dígame. ¿Ese bambú es cualquier bambú? No, ese es bambú chino. ¿Tiene que ser bambú chino? Bambú chino. No obligatoriamente, pero para el trabajo que yo voy a seleccionar, depende del tipo de trabajo que yo vaya a hacer. Una vara larguísima, porque eso es de aquí al fin. Eso llega de aquí a lo cacao. Lo cogí de ahí, de la pila. Ok. Te lo cogí de ahí. ¿Estaba seco ya? Sí, seco. Lo pelé, lo procesé. ¿Lo pelas con un pelador? Con un machete. ¿Ra, ra, ra? Sí. ¿Te enseño? ¿Cómo que lo pelas? Es fácil. Por ejemplo, yo cojo este que está sucio, que no tiene cáscara. Y comienzo aquí. Así se le quita la cáscara del bambú. Entonces, esto dice, tú ves. Usted lo pela para que coja pintura. ¿Y después usted lo pela? ¿Qué usted hace? Lo proceso, lo doy en veneno. Lo llevo el veneno. Para que no tenga bife y cosas. Sí, para que no coja calcoma. Lo llevo allí el veneno. Después lo llevo el veneno. Entonces, los procesos allí con la pulidora, como te expliqué ahorita. Señores, pero son unos muebles lindos. Sí, ahí está la muestra. Ey, son unos muebles lindos. ¿Tú por qué lo estás viendo aquí desarmado? Pero yendo a un verdugo haciendo un mueble. Para que muestre un botón, como dice el refrán. Ahora mismo, ¿qué usted está haciendo? Ahora mismo estoy dando determinación a esa mecedora y a esa mesita. Para después entonces hacer dos mesas. Ok, espera, espera. ¿Qué es lo que es la determinación? Es para ver si yo lo puedo ayudar. Porque algo tengo yo que aprender a hacer aquí. Bueno. Si yo me voy de lo cacao. Vamos para Santana ahora. Si yo me voy de lo cacao. Sí. Y no me voy sabiendo algo. No, pero yo te puedo enseñar a pintar. ¿A pintar? ¿A pintar? ¿Yo te puedo enseñar a pintar o no? Uno vive de eso. Cuando viene a ver vengo yo de ayudante suyo a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Esto de Andariego no es fácil, señores. Hasta pintor soy yo. Miren. Pinté. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis sillas. No, no. Seis mecedoras. Una silla. Tres mesas. Esta mecedora. Tengo cinco ahí atrás que se están oreando. Ustedes saben. Uno tiene que aprender de toda la vida que uno sabe de que uno va a vivir. Tres. 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 Tres, Tres. 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 Baby. Jiayfo. Oye, ven. Tres. No podíamos llegar a Santana sin ver este río. Espera, no te vaya a caer. Camina, ven. Ven conmigo, ven. Realmente el río Mahomita es uno de los ríos más importantes de esta zona. Es tan importante que lo vamos a ver por lo menos tres veces. Estoy que no puedo ni correr ya. Es la edad. Te decía que el río Mahomita es súper importante. No solamente porque lo hemos visto varias veces, sino también porque es el río que cruza todas las comunidades de la parte alta de San Cristóbal. Además de eso, vamos a ver su nacimiento en la montaña. Porque esta aventura todavía no se ha terminado. Esta aventura termina en el Valle de Dios, en el Parque Nacional La Humeadora. Tenemos un recorrido increíble mañana. Lucas Caso CT361 2X2 2X3 3X2 2X2 3X3 3X4 3X4 8X4 3X3 3X4 4X4 5X2 8X4 4X5 5X4 4X4 5X4 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 7X3 5X4 6X5 5X4 5X4 7X4 6X4 2X4 9X4 4X4 5X4 6X5 6XV8 655 6X9 5X4 6X5 9X4 5X4 6X4 7X4 6X4 6X4 8X4 6X4 7X4 3X8 8X2 7X4 7X4 9X4 9X4 8X4 8X4 7X4 7X5 1X4 6X4 7X4 7X5 7X7 7X4 2X8 YaX4 7X4 8X4 Saludos, son las 5 y 12 y llegamos a Santana y en lo que aparece algo de comer yo creo que tenemos que resolver con lo primero que aparezca un pancito con salami. Mirón, ¿cómo está usted? Gario, un placer. Aparece un pan y un salami por ahí, ¿no? Pues pásenme un pan, pásenme 25 de salami, denme un chino de mantequilla y pásenme su cuchillo. Esto lo vamos a resolver de una forma cómoda ahora. Tú sabes bien. Está buenísimo esto. Ahora estamos en Santana. Este es el punto final para nosotros comenzar el recorrido a pie de mañana hasta el Valle de Dios. Pero primero tenemos que buscar a Manolo. Manolo es el guía que nos va a llevar al Valle. Y está en el colmado. ¿Cómo se llama el colmado? En el colmado severo. En el colmado severo. En el colmado severo, el único lugar donde hay wifi aquí en el pueblo, porque señal de celular no hay. Yo aproveché para escribirle a los muchachos en la oficina y les sirvié una cuanta cosa. Me quedé salado. Lo que tú sí pides. Toma. No te lo comas tú y me dejes un chingo. Yo le dije que aquí está el internet. Miren a Manolo chateando. Manolo. Dígame, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Dale para acá abajo y vamos a hablar. Vamos a ver cómo está ese internet aquí. ¿Cómo es que se llama el internet? Severo Casada. Dígame, ¿cómo está todo? Manolo. Tranquilo. ¿Y esa felicidad? Bien, tú sabes. Estamos medio cansados. Pero contentos de que vamos mañana para la loma. Por favor de Dios. ¿A qué hora salimos? Bueno, de aquí vamos a partir, oiga, más o menos a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Yo te voy a contar el itinerario. Y te voy a decir cuáles son mis inquietudes. La primera es, ¿tú crees que llueva mañana? No, no. O sea, no hay mucha capacidad de eso, porque aquí se nubla, pero el sistema amanece claro mañana. Nos cayó un aguacero ahí abajo. Sí, pero fue para abajo. Ok, está bien. ¿No va a llover? ¿Aparecen cuatro o cinco mulas mañana? Sí, a la primera hora de la mañana. Porque estoy preocupado, mira, con este que está aquí y con aquel que está allá. Ok. Pues mira, y otra cosa. Yo le estaba diciendo a los muchachos que tú eres de aquí, de Santana. Claro. Y que tú tienes muchos años subiendo la loma. ¿Cuántos años tienes tú subiendo la loma? Bueno, más o menos tenemos ocho años subiendo la loma. ¿Y tú tienes cuántos años? Bueno, más o menos para 30 años. No, pues tú tienes casi la mitad de tu vida subiendo la loma. Más o menos. Por decir eso. O sea, que tú conoces la loma entera. Claro, claro. No pudiéramos tener mejor guía que Manolo. Manolo es el mejor guía para esto, porque se conoce la loma completa. Ha trabajado en el parque hace muchos años. Sí. Desde joven, me imagino. Claro. Y nos va a acomodar el itinerario porque vamos a hacer a las nueve para yo poder dormir, porque tengo un sueño que no se me quita ni durmiendo. Y para que yo me pueda bañar en el río a primera hora mañana. Bueno, se puede levantar más o menos a las seis de la mañana, que ir hacia el río. Y ellos también lo pueden hacer también, ¿eh? Unas siete de la mañana, ayúdame. Más o menos. Siete de la mañana. Ok. ¿Y qué tú dices de ese billar? Bueno, ese billar está excelente. ¿Y tú eres duro jugando billar? Bueno, yo no digo que soy el uno, pero soy el dos. ¿Sabes cómo me dicen a mí? El Michael Jordan del billar, me dicen a mí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos justos, vamos. ¡Vamos para allá! Faltan algunos minutos para nuestro recorrido hacia el Valle de Dios y yo quiero que te aprendas, quiero que yo me voy a llevar mi mochila, te lo digo porque tenemos cuatro temporadas en esto y ya es el momento de que tú pases tu bulto solo, primero que nada a lo básico, sleeping bag, casa de campaña y una mochila de aventura, entonces que llevo dentro de la mochila de aventura, dentro de la mochila de aventura llevo dos polochés, un pantalón y una chancleta porque realmente todos los otros los llevo puestos y mientras menos ropa lleve, menos carga tengo que tener la espalda, además de eso me llevo algo de comida, comida para hoy, el almuerzo, la cena y el desayuno de mañana y como equipo de aventura, comenzamos con batería. Nos llevamos una botella reusable, de aluminio preferiblemente, algo que siempre llevo arriba, lo llevo conmigo, un cuchillo de aventura, pues aparece un mango maracatón para nosotros comernos un manguito. Siempre hay que llevar por cuestiones de seguridad a un pito, entonces siempre conmigo y una nueva adquisición, un reloj con brújula y barómetro, para tener siempre la muñeca, el estado del tiempo y la dirección en la que estamos caminando, importante, se ve ridículo pero realmente muy importante, un lápiz con borra con cinta adhesiva, un tenedor y un cuchillo, porque para mí la comida es muy importante. Un cable de cargar el celular y el celular, el Samsung Galaxy S8, para tirar las mejores fotos allá arriba, en el Valle de Dios. Estamos a unos minutos de nuestro recorrido, prepárate, a tu bulto también. El Parque Nacional Lomeadora está compartido entre la provincia de Monseñor Noel y la provincia de San Cristóbal. Se encuentra en la vertiente sur de la cordillera central, a unos 10 kilómetros del municipio de San Cristóbal. Esto va a dar cuenta que es un lugar hermoso y muy interesante para los amantes del hiking. La Montaña Lomeadora fue declarada parque para proteger una fuente hídrica de mucha importancia, que abastece no solamente los acueductos de Santo Domingo, sino también eléctricamente gran parte del país. Manolo. Está bonito. Está bonito. Vámonos contigo. Vámonos contigo. Vámonos contigo. El Parque Nacional Lomeadora Tenemos una hora y media caminando, más no lo te llegan con el reto del equipo. Los muchachos van mitad a pie y mitad en mula. Quiero decir que no, que me voy a pie y me voy con mi gusto. El Parque Nacional Lumeadora es importante por los recursos hídricos que proporciona. Y además de eso, porque es un punto focal para el ecoturismo de montaña en San Cristóbal. No se puede hablar y caminar, no tiene. Miren que evita más moza. Tú estás viendo Boca de Pino, ya estamos arriba de la loma. Vámonos Manolo. Marchamos. Tengo aproximadamente tres horas caminando. Y lo más importante de la hora de caminar es mantenerse hidratado. En estos caminos largos, usualmente uno se le olvida por el cansancio. Y también con este clima, que es un clima bastante frío. Déjenme decirles, como ustedes me vean sudando, estoy sudando porque estoy caminando y tengo la mochila. Pero en el clima frío no se le olvida. Pero en el clima frío no se le olvida que uno tiene que tomar agua. Tomar agua es súper importante. Es el clima frío no se le olvida. Ya no me recuerda. Ya no me recuerda. Te la vas a beber todo. Ven, ven, ven. ¡Un trago! ¡Está bonito eso ahí! La importancia de los parques nacionales es la preservación de especies y en este caso de recursos hídricos. Y la comunidad junto con el Ministerio de Medio Ambiente han venido haciendo una labor ardua y un trabajo increíble. ¿Cuántos años tienen ustedes, Manolo, trabajando en la comunidad? Nosotros tenemos aquí ocho años reforestando las cabeceras de los yacimientos del río. Oye, tienen ocho años reforestando el parque. Ocho años reforestando el parque. ¿Tú estás oyendo? O sea, que lo que estamos viendo ahora mismo es el producto de una comunidad que ha venido trabajando casi una década para que los dominicanos puedan venir al Valle de Dios y disfrutar de la belleza ecoturística, tal vez la joya ecoturística de San Cristóbal. También, eventualmente, porque la tarea de reforestación no ha terminado, la tarea de reforestación continúa. ¿Semanalmente ustedes vienen desde Santana a reforestar acá? Correcto. ¿Cuánta gente, cuántas brigadas están subiendo? Bueno, aquí están subiendo cuatro brigadas. Hasta ahora mismo hay laborando, reforestando 40 personas por lo menos. El Valle de Dios se accesa preferiblemente de Santana, que es el lugar más cercano y más fácil. Y también, Manolo me dice que hay un recorrido que se puede hacer desde Santana hasta Villa Altagracia. Que ese yo voy a venir a hacerlo con él solo. Y déjame aprovechar este momento que tú y yo estamos aquí y que tú estás ahí también. Correcto. Hablaba de algo. La importancia de tú retener tus desechos sólidos, o sea, tu basura. Cuando tú vienes a un parque nacional o a cualquier lugar, porque es una costumbre que uno tiene que tomar, que si tal vez tú no la tienes desde pequeño, tienes que cogerla ahora después de viejo. La importancia de tú recoger tu basura, venir a los parques nacionales con una bolsa, recoger todo, absolutamente todo. Pláticos, botellas, no importa lo que sea, hasta incluso tus residuos orgánicos. Porque por qué tú tienes que dejar residuos orgánicos y alimentar animales endémicos que no están acostumbrados a comer lo que tú comes. Entonces, recoger tu basura, llevarla en una funda y después de eso bajarla contigo y llevártela a tu casa. A tu casa. Porque en el parque no se deja basura. Porque lo que preservamos hoy lo vamos a tener mañana y tus hijos y tus nietos lo disfrutarán mañana. Y nosotros queremos que en 50 años República Dominicana sea un país verde. Noumuos dekinos de micrófonos de prácticas a la red. Te dije que llegábamos de una vez. Manolo. Muchísimas gracias por estar en este paraíso. Gracias a usted también. A que tú no sabes que estamos en San Gritove? ¿Y esa comida que dices? Esa comida está adelante ya. Pues vamos a enseñar esa comida. Tú y yo, háblame ahora que tú subiste demasiado. Tú hiciste lo mío porque subiste delante. ¿Viste qué belleza? El Valle de Dios. Me comiste a bailar la roya, ahora estoy malo de las alturas. Pero no te guíes, aquí hay un destino muy cerca de la caseta del Valle de Dios, que yo quiero que tú conozcas. Voy a buscar a Manolo, para que Manolo nos lleve. Déjame llevar el plato, espérate. ¡Manolo! Manolo, ya estoy oyendo el agua. Sí. ¿Para dónde te me traes? No, ya está vendido. Ah, pero no, óyeme, no me digas. No me digas. Es una sorpresa, mira. No te vamos a decir. Aquí abajo, ven, baja. Baja para que tú veas. Baja para que tú veas, ven. Manolo, esto sí está lindo. Bienvenidos al Santo de Río Mahometa. El Santo de la Tresura. La Tresura. Contra, déjame ir a tirar para la foto con el celular. Tú sabes, para Instagram y cosas. Tresura. 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 ¿Te gustó o no te gustó? Y este es el jarrito de Buckel Café. ¡Vamos arriba! Buen día. ¿Cómo era, Aganece? ¿Y ese café cómo está? Está bueno este frío. Echame un ching aquí en este jarrito. Gracias, mi dueña. Mi cafecita bueno. Eso es lo que veremos ahora. Buscar a Manolo. Porque realmente aún nos falta un destino aquí en el Valle de Dios, que yo estoy seguro que tú no conoces. El Parque Nacional de Humeadora tiene un río muy curioso. Vamos a conocerlo. ¡Manolo! 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 ¡Hey! El nombre de la Humeadora proviene de la montaña más alta del Parque Nacional. Y Loma la Humeadora lleva su nombre porque en sus picos se condensan nubes gran parte del año. Se eleva unos 1.315 metros sobre el nivel del mar. El parque mantiene un área de 280 kilómetros cuadrados. ¡Manolo! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? ¡Estamos bien! ¿Cómo le amaneces? ¡Qué bueno! Yo estoy en la mañana buscándote. Estamos por aquí ya. Este muchacho y yo queremos ir para el río. El río está de la parte de atrás. Yo quiero descubrir todo lo que hay aquí en el Parque Nacional de Humeadora. Bueno, aquí tenemos a Francica. Francica. ¡Ah! Es un buen punto. Yo no sé si usted tiene cuenta, pero los caballos aquí tienen un nombre muy gracioso. Todos. Este es Francica. Pero también está Ramona. Está Ramón Torres. Está Ramón Torres. Y está Gutiérrez también. Y está Gutiérrez. Gutiérrez se perdió esta mañana. ¿Apareció Gutiérrez? Sí, sí. Está por ahí cerca. Hay un caballo que se llama Gutiérrez. Hay un caballo que se llama Ramón Torres. Hay uno que se llama Francisca. Francisca. Y otro que se llama Ramona. Sí. Ya tú sabes. Vámonos por el río. Vámonos. Manolo, pero llegamos. Sí, sí, claro. Ya estamos dentro de él. Ven para que veas. No te quedes ahí, ven. Vámonos. Uy, qué fría está esta agua. ¿Es verdad que es roja el agua? Roja completo. Y uno puede pensar que es el lecho del río, pero realmente el lecho no es rojo. O sea, el lecho no es rojo, el agua es que viene roja. El agua roja. Y aquí vemos la división entre Arroyo Blanco y Arroyo Colorado. Y se ve el agua rojiza y el agua transparente. Exacto. Me voy a dar un chance porque yo me voy a bañar. Claro. Yo no puedo venir al Valle de Dios y no bañarme en Arroyo Colorado. Ella está fría, pero hay que hacerlo. Agradecer a Manolo que Manolo te trajo aquí, al Parque Nacional La Humilladora, en Arroyo Colorado. Este lugar es precioso. Tan precioso que vale la pena recorrer dos horas de Santo Domingo hasta el municipio de Santana, el paraje de Santana. Y de Santana, dos horas y media hasta el parque, a la caseta del Valle de Dios. Si no te gusta caminar, obviamente como a ti, que yo sé que no te gusta caminar, tú puedes alquilar una mula, si bien una mula. Busca esta manola ahí abajo y venga a disfrutar. No solamente de Arroyo Colorado y de Santo Domingo de Santana, sino de un ambiente perfecto y de un clima genial aquí en el Valle de Dios. Nosotros seguimos andando. Estoy cayendo, pero está grabado. Erick, ¿qué es lo que? No me gusta montar. Tú sabes que esta cama, esta bota, la compré yo en Villacón en 700 y tengo un problema grandísimo ahora, porque son de hierro adelante y el hierro se le salió y me está comiendo el dedo chiquito y el patito. Ay, 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 ay. Ponte como Jack, ponte como Jack, la cámara aquí, la cámara aquí, como Jack. Tú eres Jack, acuérdate, yo soy Rosie y tú eres Jack. Tienes que ver mi hombro, Dios. Te quiero. Vamos, vamos, vamos. Tú tienes un martillo ahí para yo darle durísimo. Está salido, loco, está salido. Un martillo loco, Gary. Ponte ese palo, mira, que te voy a buscar Manolo ahora. Un palo. ¿Y qué te voy a hacer con un palo, mi madre? Vamos a ponerlo en pie, eso. Qué desmayado, Manolo. Este mensaje se autodestruirá en 60 segundos.